Vamos con el pronóstico del combate entre Orlando el Siris Salido y Román el Rocky Martínez. Aunque este pleito lleva el sello de co-estelar en la cartelera de Floyd Mayweather Jr. y André Berto, el puertorriqueño Román el Rocky Martínez y el mexicano Orlando el Siris Salido podrían bien robarse el show en la velada de este 12 de septiembre. Rocky Martínez y el Siris Salido tendrán lo que en el papel pinta como una excelente pelea revancha. Martínez tiene el récord de 29 triunfos, 2 reveses, 2 empates, 17 de sus victorias por la vía del knockout y expondrá la corona super pluma de la Organización Mundial de Boxeo. Mientras que Salido, el veteranísimo Pugil mexicano, tiene 42 éxitos, 13 fracasos, 2 empates, 29 de sus victorias por la vía del knockout. Recordemos el desenlace anterior, Martínez venció por decisión unánime en Puerto Rico precisamente al Siris Salido. Ahora Martínez de 32 años dice que va a salir de nuevo con el brazo en alto y lo principal que argumenta es que el Siris Salido no tiene nada nuevo. Siris Salido por su parte deberá pelear de forma diferente a como lo hizo en Puerto Rico. Dice el mismo que todo será distinto, pues cinco meses atrás el árbitro José Irán Rivera lo desconcentró haciéndole innecesarios señalamientos. Ambos boxeadores se conocen bien y no van a cambiar su estilo. Salido es un guerrero y Rocky tampoco da marcha atrás. Martínez suma dos triunfos, el de Salido y otro ante el poco conocido ganés Herbert Cuartey. Pero antes cayó ante Miguel Ángel Mickey García. Sin embargo, se encuentra Martínez en un buen momento. Martínez deberá presionar más para noquear a un rival como Salido que asimila castiga pero sobre todo que es muy peligroso. Salido por su parte no debe cometer los errores de la primera pelea. Aquella vez, según ha dicho los comentarios del árbitro y de los fanáticos, lo desconcertaron. Pero dice en esta ocasión que quiere ir por su título y que quiere volver a ser el Orlando City Salido que algunos le atribuimos el mote de Marta Boricuasa. Salido deberá cortarle el paso a Martínez pero sin desesperarse y pegarle para irlo desgastando poco a poco. Un factor clave en este combate es la edad. Si bien andan parecidos 32 años Rocky y 34 salidos, el mexicano acusa más el fragor de sus muchas peleas en el boxeo. Pero recordemos que tiene 57. Pronóstico para este combate Román y el Rocky Martínez por knockout en la que creemos será la mejor pelea de la noche.